Tu malentendido frustró lo nuestro, no me escuchaste, no me creíste, pero tu nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo, desafiando al mundo entero vivo yo. Para borrar esas heridas del amor, para salvar tu corazón con la mirada, y que en mis huellas nunca la borrió tu amor, porque tú, sí, 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 mi amor, eres mía, eso es salsa, sujeto, puloba, eso es salsa. Para que te clara.